Tomás Adel Real Deslique que para el mundo baby DJ Blas Neo Perreo Salgo corriendo con el combo de asesina Aquí termina muerto puro corte gata fina Gata fina ponte atento sabe que yo lo tengo Ay, es que lo quiero violento Salgo corriendo con el combo de asesina Aquí termina muerto puro corte gata fina Gata fina ponte atento sabe que yo lo tengo Ay, es que lo quiero violento No llego suave ando encendida Si me agumillo y si me doblan rodillas Piscina en la casa no llega la policía Y nos tiramos sin ropita a la piscina Y barra el piso con el pelo que te llegue hasta el suelo Tiralejo el abrigo del pelo Y barra el piso con el pelo que te llegue hasta el suelo Tiralejo el abrigo del pelo Barra el piso con el pelo que te llegue hasta el suelo Tiralejo el abrigo del pelo Y barra el piso con el pelo que te llegue hasta el suelo Tiralejo el abrigo del pelo Duelo, duelo Duelo, duelo Duelo, duelo Duelo, duelo Salgo corriendo con el combo de asesina Aquí termina muerto puro corte gata fina Gata fina ponte atento sabe que yo lo tengo Ay, es que lo quiero violento No llego suave, ando a encendida Si me fumillo, si me doblan rodillas Piscina en la casa no llega la policía Y nos tiramos sin ropita a la piscina Y barra el piso con el pelo que te llegue hasta el suelo Tiralejo el abrigo del pelo Y barra el piso con el pelo que te llegue hasta el suelo Tiralejo el abrigo del pelo Barra el piso con el pelo que te llegue hasta el suelo Tira lejos el abrigo del pelo Y barra el piso con el pelo que te llegue hasta el suelo Tira lejos el abrigo del pelo Tomás Adenreja De Ziquique para el mundo, baby Tomás Adenreja Tomás Adenreja